¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Óculo. Llegó el día más especial del año y por lo tanto tenemos una cerveza igual de especial. Gaudium Cagolus Christmas. Vamos con la intro y a darle con todo. Ed Anker es una cervecería fundada en 1471 en Malinas, Bélgica, por un grupo de mujeres begüinas. Es decir, mujeres que a raíz de la guerra quedaron viudas y se les concedió el derecho de hacer cerveza. Posteriormente, en 1904, Gaudium Cagolus adquirió la cervecería, ya nombrándola como tal, el ancla Ed Anker. De ahí comenzó a elaborar la cerveza para el rey Carlos I, de ahí el nombre de Gaudium Cagolus. Y bien, es una cervecería sumamente extendida en todo el mundo, muy famosa y conocida por hacer cervezas muy elegantes y muy especiales. En este caso traemos la Carlos Christmas, que es una cerveza Winter Ale, la cual es su especial navideño que por muchos años es una tradición que se dejó de hacer, hasta que en el 2002 nuevamente la trajeron, la volvieron a revivir esta receta tan interesante y vamos a ver qué tal. Gaudium Cagolus Christmas es una Winter Ale de 10 grados de alcohol por volumen este año y 11 Ibux. Ya no estamos esperando una cerveza amarga, obviamente, los Ibux están bastante abajo. Winter Ale es un estilo que hace poco traje una de Samuel Smith, se los voy a dejar por este lado. Es un estilo que permite, pues, bastantes libertades a los cerveceros, ¿no? Sin importar tanto cuáles sean los perfiles de sabor, lo único que por ahí se les exige es que, pues, evoquen a estos sabores navideños, ¿no? A la comida y a los típicos postres que se hacen para estas fechas. Es un estilo que honestamente me agrada bastante, se aconseja tomar entre 12 a 14 grados Celsius, ya fresquecita. Obviamente son estilos creados para tomar temperaturas, para agarrar calorcito en estas épocas invernales, que, pues, aquí en mi estado la verdad nunca hace frío, pero, pues, no está de mal, ¿no? La cristalería adecuada, por supuesto, es en este caso una copa tulipa. Sin embargo, nosotros, obviamente, vamos a utilizar el cáliz original de Audincaolos, porque es una pieza muy bella. Y recuerden que si ustedes quieren tomar como todos unos profesionales, recuerden buscar a nuestros amigos de Beed Glassware TJ, por ahí les voy a estar dejando la liga a su página, para que comience su colección, o la agrande, como gusten, y a excelentes precios. Vamos para allá. Ahora bien, vamos a proceder a destaparla, a lo bueno. Bueno, la verdad es que tengo bastante curiosidad de probar qué tal les quedó este año. Una cerveza que, obviamente, sale para esta temporada específicamente. Se elabora desde mediados del año, sin embargo, se deja reposar por varios meses, para que los sabores se puedan equilibrar, le baje por ahí un poco el alcohol. Sabemos que tiene bastante, tiene 10 grados de alcohol. Y miren, la verdad es que vamos a dejarla hasta ahí para poder percibir sus aromas. Vamos a ver qué tal. Es una cerveza especiada. Por ahí se puede percibir un poco de estos aromas como licorosos, como de frutas en conserva, ya saben, estos dátiles, ciruelas que se dejan por ahí envejecer en fermentar. No es tan aromática, me la imaginaba un poquito más profunda en este caso. Malta dulce tiene... ¡Ah! Tiene por ahí una nota caramelosa. Azúcar quemada, muy interesante. Es incluso un poco melosa, ¿no? Un poquito caramelo, chocolate. Incluso esos aromas como muy alcohólicos, la fermentación de frutos secos, frutos oscuros, frutos rojos. La verdad es bastante especiada, muy interesante. Son aromas, perfiles aromáticos muy curiosos, no tan comunes, honestamente. Y vamos a servirla completa para poder observar su belleza, que la verdad es que se ve muy bien. Como nos podemos dar cuenta, el liste no fue muy pronunciado. Es una cerveza, pues, levemente turbia, de un color marrón, con destellos rojizos, cobrizos. Incluso en el fondo de la copa pueden verse un poco anaranjados, la verdad se ve muy muy bien en color. La carbonatación se observa poco, no es una cerveza al parecer muy carbonatada. La burbuja es bonita, es de color beige, el giste no es muy copioso, la verdad. Sin embargo, estamos, pues, normal, no tiene bastante alcohol. Aunque normalmente cabrón nos tiene acostumbrados a gistes bastante prominentes, ¿no? Vamos, vamos a proceder a lo bueno, amigos. Que ya estamos en época de celebrar, en época de, pues, tomar la fiesta, ¿no? Ya, déjense de mamar, así vamos a chupar, ¿no? Vamos a ver qué tal, amigos. Salud con esta Carolus Navidad. ¡Guau! ¡Guau! Es una cerveza muy única. Como les decía hace un momento, el estilo Winter Ale es un estilo bastante abierto respecto a los perfiles de sabor que pueda tener. Es decir, por ejemplo, la Samo Smith que probamos en el video que les comenté. Es muy, 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 muy diferente. Es una cerveza que nada que ver con esta. Es una cerveza un poquito más clásica. Es una cerveza un poquito más condimentada, algunas notas metálicas. Es una cerveza muy tradicional. Esta no es una cerveza que se nota que es de México. Se nota que es de Dunker. Es una cerveza fuerte, muy en tu cara. La verdad es que comienza con un cuerpo de medio, más o menos pleno. No se siente muy carbonatada. Sin embargo, el trago es suave, es gentil. Rápidamente se siente lo cálido del alcohol. Es una cerveza que ciertamente tiene un gusto un poco licoroso, no demasiado. Y posteriormente se puede sentir lo dulce de las maltas, cosa que es muy, muy, muy interesante. No es un dulce cualquiera, ¿eh? La verdad es que la complejidad de las maltas es interesante. Incluso estos sabores como a frutos oscuros, frutos secos, ya saben, pasas, dátiles, higo, esos esteres, esos perfiles de sabores, se los dan los esteres de la levadura, obviamente, levadura belga. Son levaduras que producen estos tipos de perfiles muy interesantes. Es que es alcohólica, sin embargo, no es desbalanceada. Se calienta la boca, sin embargo, no sabe, no se siente el biselazo de alcohol. La malta está muy, muy sabrosa. Es un sabor carameloso, muy redondo, muy armonioso, la verdad. Un amargor ligero, colocado nada más en la parte de atrás, herbal, terroso. La verdad es que tiene un sabor muy interesante, muy complejo. Es una cerveza sinceramente cálida. Y honestamente, mi gusto, este tipo de winter ale son más de mi agrado que los más tradicionales. Es una cerveza que calienta bastante más el paladar. Se calienta los cicos, como dice por ahí el meme, ¿no? La verdad es que está muy buena, amigos. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Una cerveza honestamente muy interesante. Es una cerveza maltosa, es una cerveza dulce, caramelosa, algo quemadita. De perfiles muy interesantes, algo un poco alcohólica, de sabor a lúpulos herbales, terrosos y ciertamente especiada. La levadura belga es muy presente y la verdad es que les da mucha complejidad. Respecto a si yo la recomendaría, esta cerveza es traída a México por Ed Anker México y distribuida, obviamente, por muchas tiendas. Yo la compré con Monasterio de las Cervezas a un precio excelente de 120 pesos. Que tampoco es tan barata, pero creo que vale la pena. Es una cerveza que se puede conseguir una vez al año. Honestamente, yo sí la recomendaría. Y sobre todo, pues, con nuestros amigos de Monasterio. Por ahí les voy a hacer un video acerca de dónde comprar cerveza artesanal importada aquí en México en línea a los mejores precios. Para que vean dónde pueden comprar, ¿no? Respecto al maridaje, pues, honestamente, pues, vaya, es una cerveza de invierno. Es una cerveza para estas hostilidades. Honestamente, me gustaría con un plato de bacalao a la viscaína. Creo que estaría bastante complejo por ahí esta combinación de sabores, ¿no? Bueno, respecto a la calificación, una cerveza muy buena. Una cerveza que, honestamente, me sacó de mi área de confort. Los sabores son diferentes, son complejos. Honestamente, muy buena. La verdad es que me gustó. Yo le voy a dar a esa cerveza un 8.5. Me parece, el precio es un poquito elevado, pero vale la pena. Muy bien, amigos, eso es todo. Salud. Amigos, en estas fechas tan especiales, disfruten a su familia, disfruten a sus amigos, a todos sus seres queridos. Es una época hermosa, es una época de disfrutar, de compartir. Aunque suene a cliché, la verdad es que, pues, son épocas muy bellas donde, pues, a veces nos da tiempo de, pues, de entrar un poco a ser introspectivos, ¿no? Con respecto a la vida. Y, pues, la verdad, también cuiden mucho su salud, porque cuando no tenemos salud, ya no tenemos nada, amigos. Cuiden su cuerpo para que puedan seguir consumiendo estas deliciosas bebidas que, la verdad, nos hacen tan felices para que puedan beber más. Cuídense mucho, cuiden a los suyos, pasenla genial, amigos. Muchísimas gracias por ver los videos. Nos vemos el próximo año. Vamos a estar trayendo las mejores cervezas de México y el mundo en su cristalería adecuada, como debe ser, como todos unos profesionales. Todavía les tengo por ahí un último videíto antes de que se acabe el año. Así que, saludos, amigos. Nos vemos la próxima.